Diversas delegaciones estudiantiles visitaron la ciudad universitaria de la Arapa, con motivo de la quinta edición de la Expo Andina, certamen abocados a la exposición de iniciativas tecnológicas y científicas, que estuvieron distribuidos en más de 25 stands. Gracias, señores y miembros del jurado, nos honra por su presencia, una vez más a nombre de la Universidad Andina, y a nombre del vicerectorado de investigación, tenemos la más cabidosa bienvenida, y por estar colaborando con nosotros de una forma desinteresada, siempre velando por la investigación, y calificando los trabajos que ustedes pueden constatar y ver ahora. De el mismo modo, doy mis agradecimientos al Colegio Galileo, que hoy día se hace presente, también al Colegio Educandas, al Colegio Arcoiris, al Colegio Santa Bernardita, y al Colegio San Antonio, que con su presencia nos motivan, nos incentivan, y ven cómo es la Expo Andina, toda vez que esta exposición está llevándose a cabo en diversas oportunidades. Cada año, en esta oportunidad del 2015, la quinta feria. Hace mucho tiempo ya iniciamos con la primera feria. Los mejores trabajos mañana estarán presentándose en la feria de Corsitec, en el municipio provincial. Esto les sirva de motivación, y desde donde están, vean las cosas con ojos de investigador. Dicho evento fue organizado e impulsado por el equipo que conforma nuestro vicerrectorado de investigación de la UAC, con la finalidad de fomentar la investigación, como el medio idóneo para hallar soluciones a los problemas sociales de toda naturaleza. Y pertenezco ahora también a la Facultad de Arquitectura, y bueno, yo tengo estudios en lo que son proyectos. Una propuesta, ¿no?, para el Cusco y para el Perú, sobre todo muy importante para el sector turismo, que es generar una mejora en los servicios sanitarios, en lo que son los eventos del Cusco, ¿no?, grandes eventos. ¿A qué me refiero? En los servicios sanitarios que están en la Plaza de Armas, en el Inti Raimi, todo eso, ¿no? Al ser un proyecto, tiene un área de investigación, ¿no?, que en este caso es el social y el ambiental, y el problema es que todos estos sistemas sanitarios que en la actualidad se vienen utilizando, no abastecen a la población y no abastecen, ¿no?, colapsan, y aparte que, ustedes han visto, genera un muy mal aspecto, ¿no?, a la ciudad, contamina demasiado, y lo peor es que no hay nadie que planifique una solución para este problema hasta ahora, ¿no?, que es muy sencillo, como nuestro objetivo principal sería que no solamente se recolecten estos residuos, sino también se lleguen a manejar, que se lleguen a la planta y que se puedan tratar. Entonces, si ustedes ven acá, digamos, he planteado un montón de soluciones, ¿no?, digamos, que sería prácticamente generar, digamos, un módulo que en este caso se pueda movilizar, que sea fácil de mover, ¿no?, entonces no es igual que los baños que tenemos ahora, porque esos solamente colapsan y tienen un límite y no están conectados ni a la red de agua ni a la red del desagüe, ¿no?, y contaminan demasiado. Y lo que se trata de resolver es resolver el problema social y ambiental, justamente, y crear una solución para todos los eventos de Intirraim y todos los eventos turísticos, ¿no?, que hayan, no solo en el Cusco, sino también puede ser en todo el Perú. Y yo he considerado que más o menos hay un dato que dice que se deben atender más o menos unas 2.000 personas por cada 8 horas. Pero vuelvo al tema principal, ¿no?, los sistemas actuales de sanitarios que se utilizan no abastecen a esta causa. Vamos acá, por ejemplo, el diseño. Quiero que un poquito se metan a la idea. Digamos, son 8 metros más o menos por unos 2 metros 10 que vendría a ser más o menos el emplazamiento o el área de un, digamos, de un satélite o de una liebre o, digamos, un remolque o, digamos, una unidad que yo podría construir, ¿no?, y ahí adentro, de hecho, justo el emplazamiento de todo el sistema higiénico, ¿no? Entonces, pasamos, digamos, a la siguiente. Y esa sería, digamos, una elevación, digamos, que sería externa, ¿no?, de la unidad, una elevación frontal que nos muestra, ¿no?, el acceso. Y también podrían ser, digamos, unos buses, ¿no?, ¿no?, como les decía, y estar divididos, digamos, para hombres y mujeres, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué pasaría, digamos?, porque me parece muy viable la propuesta y muy importante, porque aparte de resolver el problema, digamos, ¿qué pasa si es que yo lo llevo este sistema a un lugar, digamos, que no cuente con sistemas de agua y desagüe? Tranquilamente, este bus o este sistema que cuenta con un tanque de agua elevado me va a poder proveer de agua, ¿no?, me abastece de agua potable y, aparte, tiene un sistema de depósito de residuos. Y como el carro o la unidad se puede movilizar o puede ser anclada con otra unidad, yo la puedo desplazar a cualquier punto de desagüe o a una planta de tratamiento y ya no tengo que contaminar los lugares arqueológicos o turísticos de nuestra ciudad, ¿no? Tiene un tiempo, obviamente, de ejecución. En este caso se ha planteado por medio de unos nueve meses, pero se puede reducir o se puede alargar, eso dependiendo ya del costo y del presupuesto que tengamos, ¿no? Un módulo, ¿no?, que podría ser muy básico, empezando por unos 15 mil, de unos 15 mil a 30 mil dólares, más o menos. ¿De qué varía, a qué, cómo varía el costo, no? Los costos variarían de acuerdo a los acabados, ¿no? Podemos volverlo mucho más complejo, ¿no?, desde que pueda tener, digamos, este, energía solar, puede tener, este, su propio tratamiento de agua, puede tener, este, no sé, mejores acabados, ¿no? ¿Cuáles serían los aportes? Para que yo diga que el proyecto es viable e importante, número uno, vuelvo al tema del patrimonio, ¿no? Todo el mundo habla de que el Cusco es la ciudad más importante, América del mundo, pero en la realidad no tomamos medidas correctivas, ¿no?, para las deficiencias que hay en nuestra sociedad, como esta, y, este, bueno, nos genera un prestigio muy importante a la ciudad, este, atiende a todos los calendarios religiosos y turísticos, como los eventos, todos esos eventos que les mencionaba, se resuelve el problema social y, aparte, que ni siquiera requiere los sistemas del cantarillado, ¿no?, que sabemos que en el Cusco siempre colapsan, ¿no? Bueno, me pareció muy bien los proyectos también que tienen, son muy interesantes, aparte que también es para la ciudad del Cusco y es muy importante. ¿Cuál te ha parecido el más interesante? El proyecto de los baños, ¿ya?, de los baños que siempre se contaminan en la parte del Cusco. ¿El más bonito, el que te has divertido más? De los sarros del Dierte. ¿Cuál te ha parecido? ¿Tú en qué año estás? Tercero de secundaria. ¿Estás pensando estudiar? Sí. ¿Y qué tipo? Medicina. ¿Qué te merece la universidad? Bien bonita. Sí. Muchas gracias. Es muy interesante porque hay proyectos que en realidad pueden ayudar demasiado a la sociedad y a nosotros mismos. Me gustó el de allá, que es una grabadora láser, porque normalmente creo que nos dijeron que costaba unos 5 mil soles, o sea, hacer un grabado, sí. Pero lo hicieron de manera más sencilla y más fácil. O sea, me gusta, se ve genial, porque, o sea, el tanto claro hecho de ver la infraestructura, ves, tienes ganas de seguir y seguir caminando. O sea, ¿cómo somos nuevos? Es genial verlo así. No, me pareció, o sea, un proyecto muy bueno, porque ya que son proyectos innovadores y que puede ayudar muy bien a mejorar el Cusco, ¿no? Ok, bueno, mi nombre es Aarón Arias, soy egresado en la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Andina y, bueno, mi proyecto se llama Persigue Más. Les paso a explicar, ¿ya? Bueno, Persigue Más, les voy a dar primero unas cifras. Sabían que más de medio millón de estudiantes demandan un estudio al año. Bueno, otro número es que las universidades, como la Universidad Andina, gastan más de 10 millones de soles en publicidad, solo en captar estudiantes, ¿no? Entonces, por todo esto, Nació Persigue Más, porque nosotros integramos los estudios de pregrado, posgrado, idiomas en un solo lugar, pero con el perfil del estudiante. Es decir, que el estudiante puede buscar según su presupuesto, su disponibilidad y ubicación. ¿Por qué Nació Persigue Más? Porque los estudiantes tenían que buscar un estudio, ya sea pregrado o posgrado, en páginas individuales, en páginas, digamos, que se encuentran en toda la web. Y esta información es básica y no es, digamos, personalizada. Es una aplicación web, ya es una plataforma web, donde está, como le dije, pregrado, posgrado e idiomas. Voy a buscar un pregrado, por ejemplo. Ya, que cargue. Yo me pasé semanas enteras buscando todos los pregrados de la ciudad del Cusco. Bueno, son todos estos, ya sean institutos, universidades, son todos estos. ¿Puedo pagar 600 dólares mensuales? El estudiante decide cuánto va a pagar. Voy a hacer una demostración, por ejemplo. El estudiante va a seleccionar una carrera cualquiera, ingeniería de sistemas, digamos, ya. Acá empiezan los resultados. La modalidad. Si yo trabajo, por ejemplo, no puedo ir presencialmente. Entonces, necesito a distancia. Entonces, me generan los resultados. Solo hay dos universidades en Cusco que, bueno, es a distancia. Bueno, presencial son todas esas universidades. Voy a poner todo para generar más resultados. Rango de precio. Acá el estudiante decide cuánto va a pagar por los estudios. Por ejemplo, el monto mínimo, 10 soles, ¿no? Pero mi presupuesto es bajo. Entonces, por ejemplo, 300 soles le voy a poner, 344. Y todos los resultados que me votan son menor a mi presupuesto, como ven. 300, 245. Voy a alargar mi presupuesto para generar más resultados. Tipo de institución. Ya que algunas personas quieren, este, carreras, digamos, cortas, como institutos. Exacto. Puedo poner institutos, puedo poner universidades, puedo poner todos. Por ahora, persigue más. Eso está funcionando a nivel local. O sea, a nivel de Cusco. Ya funciona. Ya funciona. Solo a nivel local. Por ejemplo, para la demostración hice esto. Bueno, puse, simulé esto en todo el Perú, ¿ya? Pero, digamos, si yo quiero en solo una región, la región del Cusco, simplemente dibujo un circulito. Y me dicen, ¿en ese circulito qué estudios hay? Si yo dibujo el circulito acá, me dice cuántos estudios hay en ese circulito, ¿no? ¿Y cómo beneficia esto a las instituciones? ¿Cómo beneficiaría a la Universidad Andina, por ejemplo? Bueno, yo elijo Ingeniería de Sistemas y la Universidad Andina. Ya. En esta parte, las instituciones son las que, digamos, se marquetean, en otras palabras, brindando la información al cliente. Es decir, acá pueden poner la descripción del estudio, pueden poner la plana docente, pueden poner las certificaciones que ellos brindan, pueden poner el horario, pueden poner la currícula, todo lo que deseen, para que el estudiante no venga presencialmente a la universidad y tenga que preguntar, ¿verdad? ¿Puedo hacer esta comparación con las universidades? Exacto, estoy comparando las universidades. Entonces, si le queda alguna duda al estudiante, bueno, pues también somos un canal de comunicación que enlaza las instituciones con los estudiantes. Pueden chatear con las universidades para que resuelvan sus dudas, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos presentado al Estará Perú, que es un, digamos, es un proyecto, un concurso que, digamos, que lo lanza el Ministerio de Producción, ¿no? Hemos pasado a la semifinal, que ha sido en la ciudad de Arequipa, de los cuales han pasado solo 86 proyectos de los 600 postulantes, ¿no? Este, bueno, de ahí hemos pasado a la final, que ha sido solo 65 proyectos, que ha sido a nivel nacional, exacto. 65 proyectos que fue en la ciudad de Lima. Y, bueno, estamos esperando los resultados hasta ahora, ¿no? Este, para ver si estamos dentro de los ganadores.